Vamos a hidratar el ostro, yo voy a usar el contorno de ojo de ciaja de vitamina E y la crema de días de cabra, de ciaja también, ya, ya, perdón Nos aplicamos en nuestra prebase, yo en este caso voy a usar el paper painterly de MAC que es este de aquí, es un tono carne girando a rosado Con la Naked 2 cogemos una brochita de fuminar y la sombra tiz que es un marrón medio mate y la vamos a aplicar en la cuenca Con la sombra básquet que es la penúltima, que es un marrón muy oscuro y una brochita que tengáis para aplicar sombra normal la vamos a aplicar por todo el párpado móvil con el medio de los que nos dostępan los que buscan con la potencia está lines y con su no es el mismo pincel que puede poner a color el de difuminar. Una brochita de tipo boli pero bastante grande y suelta y la sombra Blackout, que es la negra de la Naked Toss, la aplicamos en la cuenta y en la uva. Y otra vez la brocha de difuminar, vamos a difuminar. Vamos a difuminar el tranjo que hemos dejado de negro, para dejarlo más pulido. Con una brochita bastante tupidita o difuminar, vamos a coger la sombra Foxy y las vamos a difuminar. Vamos a difuminar el arco de la ceja. La sombra Golden Dragon y una brochita, la que vosotros sabéis, yo voy a utilizar esta de tipo boli, me la voy a poner por debajo de la cestaña. También le voy a aplicar un poco lo que es el lagrimado. Aplicamos la zona, si la vemos que no ha caigado. Aplicamos máscara de pestañas, que en este caso es de Mercadoni y el top coat de Kiko de Volunt. Me olvidaba deciros que habéis usado también la prebase de maquillaje de Him. Nos aplicamos nuestro lápiz favorito negro, yo voy a usar el Master Drama, que es de Maybelline. dilante de libertad. Los акößales de su phónicos, se van akins llamar- champion en a маш barrel. A continuación lo que es hace masks, en a dictate que évidemment envió. No, no, no. lancien en exámenis que lo hombre zombie, como lo recordamos enc Crawford a nivel más 올라. Los instrumentos eran son. Los que uno No... ...com cool cansado, así que lo están en la estás självullahläutando. Gracias por ver el video. 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 Gracias.